¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos bizcochitos y mis queridos pulque lovers hermosos? ¿Cómo lo están pasando? Espero que se encuentren muy bien. Ya los extrañaba, ya quería subir un video de tutorial para hacer pan. Espero que les guste mucho esta receta. Prácticamente ya es 6 de enero, ya se la subí un poquito tarde. Espero que les dé tiempo de hacer esta receta de rosca de Reyes. Así que acompáñenme a ver este video de tutorial para hacer rosca de Reyes a mano. Mi nombre es Reyes y sean bienvenidos a Panadero Vlogs. Pues así es mis queridos canchanchanes. El día de hoy vamos a elaborar esta deliciosa rosca de Reyes. La vamos a hacer a mano para que todos aquellos que no tengan maquinita no sientan que no pueden hacer pan. Es muy fácil hacerlo a mano. Así que este video es para ustedes que no tienen una maquinita. Para que se vayan haciendo su pan, vayan vendiéndolo y junten dinero para su batidora o su amasadora. Así que todo el pan se puede hacer a mano. Y el día de hoy vamos a elaborar dos roscas. Una la vamos a hacer tradicional y la otra la vamos a hacer rellena de crema de avellana. Vamos a hacer rellena de crema de avellana con chispas de chocolate y la vamos a decorar acá bien bonito con su postrita de chocolate. Espero que les guste mucho este video. Se lo subí un poquito tarde como les comentaba pero ando con mucho trabajo. Desde el pan de muertos, luego las baguettes para la cena de navidad, luego las baguettes para la cena de año nuevo y ahora las roscas. Ando muy atareado la verdad con mucho trabajo gracias a Dios. Pero no quise dejarlo sin este video tutorial para hacer esta rosca de Reyes con mi receta. Espero que les guste mucho este video. Si es así por favor no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna nueva receta o de esas aventuras pulqueras que luego tenemos. Además me ayudaría mucho si dejan su poderoso like aquí abajo y comparten este video con sus amistades, con toda la bandita para que aprendan a hacer pan. Pues sin nada más que agregar, acompáñenme a ver que vamos a utilizar. Acompáñenme a ver como se hace esta rosca de Reyes riquísima, sabrosa, esponjosa, bien sabrosa. A sabor naranjita con mantequilla. A papatla con muchos muñequitos para que les toquen los tamales a todo mundo. Recuerden que si les toca al niño Dios que si les sale el muñequito les toca poner los tamalitos. Así que por favor no se vayan a tragar el muñequito con tal de no comprar los tamales. Vamos a continuar viendo este video tutorial. Espero que les guste mucho. Mi nombre es Ray, me da mucho gusto saludarlos. Voy a tratar de subir más videos tutoriales más seguido para que no se me desesperen. Para que mucha gente se ponga a hacer pan. Sin nada más que agregar, porque luego dicen que hablo mucho, vamos a hacer esta rosca de Reyes. Pues comenzamos con el procedimiento para elaborar nuestras rosquitas de Reyes. Vamos a colocar el kilo de harina de trigo. Yo siempre ocupo de la marca Spiga porque a mí me da muy buenos resultados. Sabe muy bonito el pan. Recuerden escoger una harina que tenga por lo menos 12 gramos de proteína. Vamos a hacer nuestra ya famosa fuente de tipo albañil. Para colocar nuestros ingredientes en el centro que no se nos desborden. Miren, nada más con ayuda de una espátula o con la manita hacemos nuestra fuente. Vamos a colocar también 12 gramos de sal. Vamos a colocar también lo que viene siendo 250 gramos de azúcar. Es lo que ya le pongo. Vamos a colocar también en el centro un poquito de color amarillo huevo. A mí me gusta mucho como se ve al final con un poquito de color amarillo. Si ustedes le quieren poner esa opción, vale, no se pongan, no pasa nada. Lo que voy a ocupar es un sabor de Raff Mex. Mantequilla naranja o mantequilla vainilla. El que ustedes tocan da sabor riquísimo. Ustedes pueden ocupar vainilla, pero yo les recomiendo mucho esta marca. Huele riquísimo y sabe riquísimo. Vamos a poner nada más dos chorritos de este sabor Raff Mex. Vamos a colocar también en el centro de nuestra fuente 300 mililitros de huevo y 300 mililitros de leche o agua. Lo que ustedes cojan no pasa nada. Si le quieren poner lechita, pónganle 300 de lechita y 300 de huevo, vale. En total tienen que tener 600 mililitros. Le vamos a poner también en este momento 60 gramos de levadura fresca o 20 gramos de levadura en polvo. La que ustedes puedan conseguir, la que tengan en la mano, yo le voy a poner unos 60 gramos porque aquí en la Ciudad de México está haciendo fríecito. Y quiero que no se tarde mucho la fermentación de mi rosca de reyes, vale. Vamos a empezar a incorporar nuestros ingredientes desde adentro hacia afuera despacito. No pasa nada. Yo aquí le puse rápido con la aplicación de editar, pero ustedes pueden hacerlo despacito para que no se les vaya a desbordar su fuente. Ya que no esté más espesito, ahora sí le vamos a agregar nuestra mantequilla Gloria que le da un sabor bien riquísimo. Yo le voy a poner 300 gramos de mantequilla Gloria, vale. Vamos a empezar a amasar. Ahora sí con tocho aproximadamente nos vamos a tardar unos 20 a 25 minutos amasando. Si usted tiene por ahí al marido, al hermano, al hijo, que le ayude a amasar para que descansen y quede esta macita bien chula. Ahora, un tip que les puedo dar es calentar la leche un poquito, entibiar la leche o el agua para que le pongan algo de calorcito a la masa y está más rápido. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que ya está nuestra masita? Pues fácil, se va a empezar a despegar de nuestra mesa. Miren nada más, ya se empezó a despegar. Esto indica que ya casi está en nuestra masa. En las máquinas pasa igual, cuando usted la pone en la batidora a amasar, cuando se empiece a despegar del caso es que ya está la masa. ¿Ok? Miren nada más que chulada. Yo agregué 300 mililitros de agua, medio tibiezona, que no estuviera fría, para acelerar el procedimiento de amasado y que quede más rápido nuestra masita, ¿vale? Es un tip que yo les puedo dar para que se avienten a hacer su pan a mano, para que no se espanten. Miren, háganlo mal, no pasa nada, y quedan bien sabrosos y bien chulos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que ya está nuestra masita? Pues ya se despegó de la mesa. Ya le dimos con todo, miren nada más, con las dos manitas, no pasa nada. Manos bien limpias, sin anillos, sin reloj y uñas cortas, ¿vale? Siempre bien limpiecitas sus manos. Miren nada más, ya hizo su membranita. Es una forma de darnos cuenta que ya está. La estiramos poquito, ya se va haciendo delgadita y no se rompe. Cuando se rompe luego, luego, es que le falta poquito, pero ahí está, miren. Eso es su membranita, más o menos me tardé 25 minutos amasando esta masita de rosca de reyes. Chao, brosa, riquísima. Ahí está, ¿qué vamos a hacer? La vamos a poner en una charolita con aceite, así tal cual, así, así tal cual. La vamos a poner en una charolita con aceite unos 15 minutitos a que repose. Eso se llama repose en bloque, ahí la dejamos, repose en bloque, perdón. Ahí la vamos a dejar tal cual. Pasados los 15 minutitos, vamos a agarrar nuestra masita y la vamos a enrollar, la vamos a apretar bien bonito. Unas enrolladitas y la vamos a dejar reposar otros 20 minutitos, así, tal cual. Si tienen un plastiquito, se lo ponen arriba para que no se reseque, ¿vale? Vamos a cortar nuestra masa, yo no la voy a pesar porque más o menos ya la tengo tanteado, pero salieron 2 kilos de masa de nuestro kilo de harina. Salieron 2 kilos de masa, así que voy a cortar 2 piezas para que salgan 2 roscas de 1 kilogramo, ¿vale? 1 kilogramo de masa por rosca. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues le vamos a dar una formita así como de, como que ahora les enseñe a hacer las, las rebanadas. Aquí la vamos a dejar para que vaya agarrando su forma. Le vamos a dar una formita así para que esté más o menos cilíndrica y ya vaya empezando a agarrar su forma. Así no necesitan apretarlo nada, nada más es para darle su forma que no esté toda chueca, ¿vale? Vamos a engrasar nuestra charola para poner nuestras roscas. Yo voy a poner las 2 roscas en una sola charola de más o menos 60 por 40, creo que miden estas charolas. Si usted quiere ponerla en 2, como están más con espacio, quedan un poquito más grandes. Vamos a empezar a estirar, a extender con la ayuda de nuestro palito inseparable de la panadería, nuestro rodillo. Miren nada más que chulo, aproximadamente un metro de largo de lo que yo lo extiendo, más o menos ellos. Y de ancho unos, unos 25 centímetros, 20. Miren nada más que fácil, todo parejito, lo más parejito que ustedes puedan siempre colocando arena en la parte de abajo y en la parte de arriba, ¿ok? Miren nada más, son como un metro, un metro de larguito, yo estoy pensando que más o menos es eso. Vamos a empezar a enrollar y apretar. Enrollamos y apretamos como la vez que hicimos los roles, más o menos ellos así. Como la vez que hicimos las rebanadas de mantequilla, ¿se acuerdan? Más o menos así. Es la hora de poner los niños, yo, sus muñequitos, voy a ponerle 5, estas rosquitas, un kilo llevan 5, 5 muñequitos. Y los vamos cubriendo con nuestra masita, enrollando y pegándole, ¿vale? Unos golpecitos para que pegue, enrollamos y pegamos. Miren nada más que fácil, enrollamos y apretamos para que quede apretadita nuestra masa. Por favor, no ocupen aceite en la mesa, porque se ve bien fea y se despega luego del horno. No ocupen aceite, porque he visto que le ponen aceite en la mesa y luego empiezan a extender su masa. Y eso no se hace, la verdad no lo hagan. Quedan bien feas. Y es más, es mucho aceite. Mejor así con harinita, que quedan más bonitas, sin tanto aceite. Y no se despegan en la hora de hornear. Miren, para sellar, vamos a hacer un poquito más ancha una parte, la cubrimos con la otra. Miren nada más y apretamos. Ahí está. Hay que tener siempre la línea hacia arriba para ver dónde queda, para que quede bien cerrada y no se nos vaya a ver la abertura, ¿vale? El cierre, vaya. Hay que tener mucho cuidado en eso, que quede el cierre en medio, en medio de la masa y en la parte de abajo de la charola. Ahí, ¿ok? Para que no se vaya a abrir en el horno. Bien, bien bonita que les debe de quedar. Vamos a hacer el mismo procedimiento para la rellena de crema de avellana. Es lo mismo, voy a poner crema de avellana en el centro, Nutella, tipo Nutella y los niños, los muñequitos y vamos a enrollar. Igual, con mucho cuidado, sin embarrar mucho la masa. Ahí está, miren. Igual sellamos, que nos quede la línea del cierre bien situada aquí, por la parte de en medio de la masa. Y para sellar, vamos a colocar una masa dentro de la otra y la sellamos, ¿vale? Miren nada más, no hicimos nada de batidero. Y debe de quedar el cierre por debajo, en la charola por debajo, para que quede abajo precisamente y no se abra nuestra rosca de reyes. Vamos a acomodar así, bien bonito, bien ovaladita. Vamos a hacer nuestra pastita para arriba. Son 300 gramos de harina, 250 gramos de azúcar glas y voy a ocupar 250 gramos de mantequilla o margarina. Vamos a dar sus talladotas, vamos a revolverlo a mano. Esto es para los que no tienen batidora, ¿vale? Es otra receta para hacerlo con batidora. Voy a agregar un poquito de esencia de mantequilla vainilla y un poquito de color amarillo. Y vamos a tallar, miren nada más. Así debe de quedar ya bien talladito. Va a quedar más o menos así. Esta es nuestra pastita para ponerla arriba. Pues ya reposaron nuestras rosca de reyes. La vamos a barnizar. Este es un... El barniz es huevo con leche. ¿Por qué leche? Porque la leche tiene azúcar y carameliza y da un color bien bonito, muy diferente a como si le pusiéramos solo huevo, ¿vale? Huevo y leche. Un chorrito de leche a unos huevitos y ya barnizamos nuestras roscas. Vamos a extender nuestra pastita con la ayuda de harina. Vamos a hacer una extensión de esta masita que parece galleta. Es la masita que lleva nuestra rosca que tanto nos gusta, que siempre queremos escoger ese pedacito que lleva galleta. Pues esta es una receta para hacerlas. ¿Vale? Vamos a sacar tiritas y se la vamos a ir colocando a nuestra rosca. Primero donde lleva el cierre para que no se vea a la hora de que ya salga del horno, que no se vea donde se cerró. Ahí va a llevar pastita. Ya después se la acomodamos como ustedes queramos, pero de preferencia que todas tengan la misma distancia de separación y que sea bien bonito, bien acomodadito. Vamos a ir para la que está rellena de crema de avellana o con Nutella. Vamos a colocar lo mismo, pero a esta le puse cocoa y se las voy a acomodar igual. Miren nada más, le puse en vez de color amarillo, le puse cocoa, pero es la misma receta de la galletita que hicimos al principio. Ok, miren nada más se las acomodé bonito. Ahora ya nada más vamos a decorar, esta vez la vamos a decorar con ate de tres colores, higo y cerezas. Recuerden que ya no se puede usar el acitrón. El acitrón viene de una aviznaga que está en peligro de extensión en México y está prohibido usar el acitrón. Por favor no lo compren, usen mejor ate y se vean bonitas también y salen más ricos. Pero la neta el acitrón se vea bonito, pero ya sabe más rico el late para mi gusto. Y además está prohibido usar el acitrón. Miren nada más, así la decoramos. Qué chulada. El secreto de que salgan bien bonitas al horneado es que no las dejen reposar mucho, nada más poquito. No tienen que quedar bien infladotas, nada más que inflen poquito. Le ponemos azúcar en la galleta, en la pastita y vámonos para el horno aproximadamente unos 18 minutos a 170 grados. Y salen unas chuladas bien hermosas, bien sabrosas. Miren nada más, así, así nos quedaron estas roscas de reyes de un kilo. Miren nada más qué chulada. ¿A poco no se les antoja, papá? Ay, mi amor. Le puse un poquito de chocolate aquí donde lleva la pastita. Unos pequeños hilitos de chocolate de cobertura. Miren nada más qué bonita, qué chulada. Quizá no son las más bonitas, pero se los juro que son las más sabrosas. Nos huelen riquísimo. Miren nada más, vamos a partir una a ratito con un chocolatito. Si me sale el niño Dios, yo les aviso. Pueden hacer esta de a dos kilos, miren, en vez de hacer dos de a kilo, yo también pude hacer esta de dos kilos con la misma masa, pero hice una sola rosca con lo que me salió de la receta de hacer un kilo de harina. Te salen dos kilos de masa y la pueden hacer así. Miren nada más, dos kilotes. Esta es grandota, familiar para unas 20 personas. Y chulada, esta se tarda aproximadamente 50 minutos a 150 grados o 160, ¿vale? Más tiempo porque está más grande, pero quedan bien bonitas. Espero que les haya gustado mucho este video tutorial para elaborar rosca de reyes sabrosas. Pásensela bonita en familia y por favor, compren tamales a los que les salga el niño Dios. No hagan trampa. Nos vemos pronto. Mi nombre es Ray, los quiero mucho. Gracias por ver el video hasta el final. Chao, bye. Chao.